Bueno, Camino de la Lectura, que es un proyecto nuestro, ya lanzado en el 2021, que tuvo llegada por todos lados, pero nosotros queríamos llegar a toda la provincia de Misiones. Y gracias al Consejo General de Educación vamos a poder lograr, porque cada escuela primaria y cada colegio secundario de la provincia de Misiones va a contar con los códigos QR. Cinco códigos, completamente gratis, y con literatura nuestra. Lo bueno es que estos chicos a corta edad ya van a empezar a consumir nuestra literatura. Nuestra literatura muy rica en mitología, en historias y demás, que a veces es muy poco consumida. Hay chicos que no conocen a escritores de Misiones, hay chicos que no conocen cuentos de Misiones, y lo que nosotros vamos a hacer es colocar en todas las escuelas de Misiones, tanto primaria como colegio secundario, códigos QR. Y está bueno porque el sistema que tenemos nosotros, que es, podemos cambiar el contenido del código, es decir, una escuela hoy va a tener a Evelyn Rutke, mañana a María Elena Sousa, pasado a Rubén Mota, a Ana Barchuk. Lo bueno es cambiar el contenido y darle continuidad. Es decir, que todos los días los chicos van a poder leer una historia diferente. Y lo más importante, lo de siempre, Beto, que esto es absolutamente gratuito. Sí, sí, completamente gratis. O sea, son cinco códigos que la escuela tiene únicamente que imprimir en una impresora común, puede ser en blanco y negro o en color, y pegarlo donde quiera. Es más, también el contenido, aparte de poner literatura de Misiones, podemos obtener contenidos educativos. Es decir, ponerle algún trabajo práctico, algún examen, manuales de texto. Digamos, arranca con el tema de la iniciativa de usted, que son las distintas obras misioneras, pero se le puede dar mucho uso a ese camino, a esos códigos QR. Totalmente, totalmente. El contenido, siempre y cuando esté en PDF, lo podemos colocar. Entonces, hay trabajos, por ejemplo, la escuela Jardín Modelo acá hace concursos literarios, y los chicos que ganan los concursos son exhibidos en los códigos QR, que uno pasa por la calle San Martín, y directamente lo puede ver en la calle. Tanto el trabajo de los chicos como de los docentes. Pero no solamente por eso, sino que hace un efecto contagio y todo el mundo se pone a escribir, que es lo que nosotros buscamos.